Estamos aquí a casa de mi hermana a buscarla a ella para salir un momentito a buscar su guagua y vamos a irnos para casa de mi mamá que vamos a cocinar. Yo les quiero hacer un arroz enchurrascado, que es básicamente un arroz man posteado con churrasco, pero juntos. Y vamos a hacer eso, vamos a ir a buscarnos castellos también yo creo. He casado a una tía y ese va a ser el día de hoy, va a ser un día tranquilo. Van a haber como un vlog así como medio loco porque cada vez que tengo un break pues como que grabo un poco de ese día. Pero son, o tengo por ejemplo yo creo que antes de este va a ser un vlog como un día cositas que hice y otro día otras cositas que hice. No sé por qué no, obviamente no me da el tiempo todos los días para... ¿Qué fue, mamá? No todos los días puedo grabar obviamente este vlog. Así que lo que hago es que como que los días que tengo hoy recopilo un poco de los días y subo el video. Así que creo que antes de este va a ser un vlog, va a ser de dos, el día del cumpleaños de mi hermana. Y se me está cayendo mucho el pilón. Y entonces estoy afuera y mami sabe que yo soy súper ñoñi. No, no, no. Los pelos a... Y mami sabe que yo soy súper ñoñi con esta gordita. Que ya está, mira. Toda pelura. Esta toda pelura. Mira. Yo no me amo. Yo no me amo. ¿Qué te pasa? Tú tienes como sueñito, mami. ¿Por qué estás con el hocico mojado? Parece que estaba tomando agua. Y otro problemita que estamos teniendo con esta gordita es que no sé qué está pasando. Que se le está manchando mucho el área de los ojos. Y mi hermana se las limpia todos los días los ojos. Que como para eso mismo. Porque dicen que es que lo mismo que bota como el ojito es lo que le crea esa mancha. Pero mi hermana todos los días le limpia los ojitos. Le compró productitos para eso en específico. Y no sabe qué es lo que está pasando. Que cada vez se le mancha más esa área. Y tenemos miedo de que obviamente se le siga bajando para el cuerpo, las patitas. No, mami, no. No, 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 no. Que rápido quiere irse. Ahí hay un vaso y rápido quiere pegar la boca ahí. ¿Qué pasa, mi amorcito? No se porta súper bien, es bien tranquila. No puede pegar la boca. Ay, no quiere pegar la boca. No. Mira que abuela te regaña. Eso es de abuela. Así que no. Voy a ir a hacer eso. Voy a ver si les puedo grabar la receta de ese arroz que les estoy diciendo que es súper rico. Este. Para que lo entendan en su casa si les gusta. Tengo la mano puesta ahí, pero para que es que... Baby, no puedo. Vámonos, vámonos. Me voy a bajar del carro porque tengo miedo porque cuando ya se pone a veces medio inquieta es cuando quiero hacer pipi. Y me la miro que le haga pipi aquí en el carro, mami. De modo que. Así es. No. Los veo ya mismo en casa del niño. Venimos aquí al supermercado que hacían falta los pimientos. Podemos sofrito, cilantro y cebolla. Estoy loca por probar esta salsa porque yo he probado esta, la original y esa es la que me gusta. Pero esta no la he probado y quiero probar. Ay, mira. Una cosa que hay es que yo siempre ando buscando esto y nunca lo encuentro y hoy lo hay. Pero ya yo compré, así que... No aquí, pero compré en otro lado, así. Este queso es muy bueno. Nos traemos esta gordita así sueltecita porque obviamente íbamos cerca de aquí, de la casa de mi hermana, a la casa de mi mamá, que no es tan lejos. Y esta mojoncita, mira, le meo el sillón a su abuela. Cuando mami vea eso, le va a dar una pelita. Es mentira. Es mentira. Cuando lleguemos a limpiarlo. Mira, abuela te va a dar una pela. ¿Oíste? Ey. Mira, ¿tienes hambre? Es que aquí está la comida de ella. Pero ya esperaremos cuando lleguemos. Ya estamos cerca y es que vinimos a buscar unos pasteles. Mira. Que por tan mal. Mira la carita como la tiene. Ve lo que les digo, que mira, se le ha ido manchando peor. No sé qué está pasando con ella. Va a haber que llevarla al veterinario a ver que, no sé, que otra cosa se le puede poner. A ver si se le para de manchar esa zona. Porque no entendemos el por qué. Si se le está limpiando todos los días esa área. Más obviamente, pues cada vez que la recortan, pues se le ve menos. Porque como que le cortan todo ese pelito. Pero vuelvele y sale otra vez. Mira. Hola. ¿Qué hay? Ya sí. Ya sí. Ahora cuando abuela se monte, te va a dar una pela a ti. Uy. ¿No quieres? ¿No quieres? Ay, se te cayó. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No. ¿Qué hay? Bueno, yo creo que sí, yo siempre lo tengo aprendido. Tiene para ser polo así, como con... Tiene tembleque. ¿Tiene tembleque? Está bueno. Y me da cositas, es porque yo soy anti texturas así, por eso que no me gustan las cremas. Ya mami puso a hacer aquí el arrozito blanco. Ya entre mi hermano y yo picamos cebolla, los pimientos, las cosas que lleva el arroz mambosteado. Lo que pasa es que a lo que picábamos todo, pues mami adelanto y puso a hacer el arroz y las habichuelas. Entonces, nada, ya cuando esté eso, se deja reposar un poquito. Ya también puso a hacer el churras. Y se deja reposar un poco el arroz y las habichuelas. Y después ponemos a hacer la mezcla a sofreír. Voy a trocar su congel, pero se pone a sofreír los pimientos, las cebollas. Me recorre el pelo porque es como está gozando. Poco a poco vas integrando el arroz y el caldito y después poco a poco las habichuelas. Hasta que logres tu consistencia de verdad, como te gusta a ti. En el caso a nosotros nos gusta como bien amogoyadito, como mojadito. Así que nada. Vamos esperando que esté eso. Se va a tardar todavía un poquito. Y estamos aquí en casa de mami. Mami no tiene árbol de Navidad porque nosotros nos vamos de viaje toda la Navidad. Y pues, perdón. Este, no vamos a estar acá. Y mi mamá, al fin y al cabo, quiso poner ese arbolito allí. Y tiene, no tiene cortinas puestas ahora mismo porque las metió a lavar. Porque son blancas. Y pusieron arbolito ahí, chiquitito, para no sentir como que no hay Navidad. Porque a nosotros nos encanta esta época de Navidad. Y pues, no ha dolido no tener el árbol de Navidad acá. Pero, no vale la pena que montemos el árbol. Y sí, obviamente, pues no vamos a estar acá. Así que, no. Ya, por lo menos, pues en la otra casa que vamos a estar, por allá, que es con mi hermana. Ya, ella montó allá todo. Ella se fue ya, este, una semana para allá. Y allá, pues, montó el árbol de Navidad en la otra casa que ella tiene, pues, para donde vamos. Y, pues, bueno, son las primeras Navidades que vamos a pasar fuera de aquí. Pero, en las primeras Navidades que también vamos prácticamente a pasar con mi hermana mayor. El que ya yo he puesto video es cuando vamos hablando. Y, pues, eso me tiene muy feliz. Y, pues, bueno, es que eso me tiene muy feliz. Y, pues, bueno, es que eso me tiene muy feliz. Y, pues, bueno, es que eso me tiene muy feliz. Para que me cortoné, resuelvo una latita de tuna. Y, pues, yo le pongo aluminio y aplastarlo. Y queda perfecto también. Y así seguimos y seguimos. Aquí todavía hay un montón. Así quedaron todos aplastaditos. Ahora hay que freírles, obviamente, porque están, pues, todavía están crudos. Pero, pues, quedan perfectos. Quedan finitos. Quedan de los matinos. Son chiquititos, así, de los caminos, para que queden tostaditos. No he grabado la receta acá porque estoy haciendo un show, así que lo van a ver el video corto. Para que no sea tan, me tenga que como que estar ahí, no tengo donde poner el teléfono tampoco y mi hermana me está ayudando. Pero ya echamos el pimiento, los diferentes pimientos. El rojo, naranjado, verde, cebolla picadita también. Bueno, así quedó. Esto es lo que queda. Pero esto que queda es para mi hermano, que lo guardé para que cuando llegue a trabajar. Así que, nada. Creo que está bueno porque se lo comieron. Quiero pensar que sí. Hambre. ¿Está bueno? Buen provecho. Vamos a ver si pase la prueba. Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. Viva, ti Wanda. Vamos a montar un negocio. Salud, salud, salud. Alcor Wanda, salud. 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 Buenas vibras, buenas bendiciones. Salud o salud. En medio otra calla. Lo sé. Salud. 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 Salud.